Hola, bienvenidos a los discos de vinil 2021, hechos en plena pandemia. Discos que escuchábamos y que tenemos la oportunidad de tenerlo en este formato tan bonito. Vamos a empezar con Hailey Williams, Petals of Armor, un álbum de verdad muy bonito en solitario con la gran líder de Paramore. Lo mismo, el sencillo que salió posteriormente, está lo que es de manera acústica, un verdadero bonito álbum. De los grandes, de los grandes, James Taylor, en plena pandemia 2020, nos deja estas bonitas canciones norteamericanas. James Taylor. El búho ciego Wilson, ¿quién es? ¿Quién es? Nada menos ni nada más el creador de Ken Heath, que sacaron este álbum. Seguramente por ahí alguna complicidad de Fito de la Parra, que es el que continuó con Ken Heath. Fito de la Parra, uno de los grandes músicos mexicanos, sobre todo baterista y salido de aquí, de México. Este es un gran álbum en donde nos enseña lo que hacía el gran Wilson con la armónica y en las composiciones. Un verdadero álbum de blues. Nos dejó la película de Sol, un grato sabor de boca, el soundtrack original. Perdón, no soundtrack, la música de la película y algunas composiciones en jazz. Los cortos que se echaban en esta película. De verdad, unos bonitos álbumes recomendables. Helsi es una gran voz. Helsi nos ilustraba con la nueva música de estas grandes generaciones de cantantes que son extraordinarias. Blackpink, aquí está este álbum de K-pop, K-pop. Bueno, ahí se los dejo, este bonito álbum. 90-75 continuaba sorprendiéndonos con estos bonitos álbumes dobles. 90-75 continuaba haciendo música y de verdad extraordinarias voces, extraordinaria calidad y metiéndose en nueva música. Sonny Ludwig, jazz, perdón, blues, blues en guitarra. Un verdadero álbum para los conocedores de blues. Un álbum muy bueno, fino y barato. De Jack Hubs, de verdad, un álbum también de rock, salido en esta pandemia con música nueva. Escuchamos y tratamos de entender a los nuevos músicos que quieren hacer rock y que de verdad son extraordinarios. Maceo Parker, ¿quién es Maceo Parker? Tocaba con grandes bandas allá por los años 70s, incluyendo James Brown. Pero bueno, esto, Soul Food, no es nada menos ni nada más que funky music, música funk. Debo de reconocer que este álbum lo compré por la portada. Pero me llevé una gran, gran sorpresa de All 90s, 70s. De verdad, este es un álbum bonito de rock para las nuevas generaciones y la portada para las viejas generaciones. Ya hablamos de este disco de Aldi Miola que sacó con música de John Lennon, de los Beatles, de Lennon y McCartney, dándole de verdad un ambiente jazzístico y sabemos que a Aldi Miola, bueno, pues le encanta, le encanta la música española. Sin embargo, es un álbum muy bueno, muy bonito. También hablamos de Prep, CD Music, Prep, un álbum para las nuevas generaciones, muy, muy bueno. Kate Urban, nos vamos un poquito a la música campirana, si así se le puede decir, a la música country. Pero este es un álbum doble muy bueno, muy bonito. También Kate Urban haciendo música en el 2020. Lo mismo hablamos de Paul McCartney en este álbum, el tercero que hacen solitario, él solo tocando todos los instrumentos. Un álbum muy bueno también de Paul McCartney, salido en plena pandemia. Paris, su segundo álbum, álbum muy bueno, de verdad crecen muchísimo a uno, dos, tres años de distancia y son grandes músicos. Una gran banda, se los recomiendo. ¿Quiénes son los que tocan la música de Cowboy Bebop? Esta es la música de la serie, de la serie original, de las grandes caricaturas. Y posteriormente se hizo la película. De verdad, una gran música. Gran música, gran película. No deben de perderse. No quiero echarles a perder la fiesta, pero les recomiendo. La verdadera, las verdaderas. Les digo caricaturas, pero bueno, las verdaderas series. Las verdaderas series y la película de este álbum. Candleston Springs nos deleita con una voz muy particular en el jazz. Este álbum de música de jazz trae algunas canciones grandes, algunas de Billie Holiday, por ejemplo, Fruta Extraña, que de verdad deben de escuchar esta increíble voz, jazz. Jimmy Head, Jimmy Head, después de este álbum de más de 90 años, no lo vio, no lo vio, pero lo tocó. 90 años el señor y tocando esta música de jazz, que de verdad es para conocedores. Deben de echarse un clavado y ver este tipo de música. Se los recomiendo. Música, claro, jazz en su plena, en su plena efervescencia. Se los recomiendo mucho. Llegamos al 2021. 2021 con bastante imprudente, no sé cómo diga yo, Pretty Records, si lo digo bien, pero bastante imprudente es la traducción en español. Con esta Tyler Monsen, que de verdad nos deleita con rock. Rock muy bueno y realizado en este año, en el 2000, en el 2021. Se los vuelvo a recomendar. Esta gran chica, actriz, cantante, etcétera. Un gran álbum. ¿Qué les parecería John Williams en Viena? Un álbum de dos discos. John Williams tocando en vivo su música, de todas las grandes películas que se puedan imaginar. Este es un verdadero y gran álbum que debe de ser escuchado. Quizá ahora en estas fiestas navideñas o fin de año. Se los recomiendo. ¿Qué decir de John Williams? Todos los que vemos cine y los que vemos películas, ahí está, está en nuestra vida. John Williams. 21 Pilot nos vuelve a sorprender. 2021 con este álbum. Para mí, para mí en lo personal. Este, muy buen álbum. Iba a decir otras cosas, pero simplemente escuchen este álbum. De verdad, muy bonito. Se los recomiendo mucho. Ay, Dios mío, qué decir, qué decir de este álbum que salió en plena pandemia, que nos dejó un video excelente y Charlie Watts que se nos va y que nos deja este último álbum. Los Rolling Stones graban este último álbum juntos, la banda. Este es un álbum para mí muy querido. Pues simplemente porque, porque es el último que hace esta gran banda tocando desde, tocando, tocando Charlie Watts desde 1963, si mal no recuerdo, con esta gran banda. Quiero cerrar este segmento y esto es lo último que, que, pues, que hemos adquirido. Nada menos los, el último proyecto de discos de Van Morrison. Este es una bonita caja de tres discos. Va a sacar, este es el volumen uno, quizás saque el volumen dos. Pero si a alguien le gusta Van Morrison, Van Morrison, gran intérprete, gran músico, gran creador, uno de los grandes comparado, quizás para mi gusto, con Bob Dylan. Van Morrison nos deja este legado de tres álbumes y creo que vienen más. Se los recomiendo mucho si a ustedes les gusta la música realmente, la voz, la voz. Iba a decir a Guardián Dosa, ya lo dije, de Van Morrison. Con esto cerramos este capítulo de los discos del 2021. Espero, espero les haya gustado. Quisiéramos tener muchos más, pero, pero obviamente no podemos. Un saludo muy grande desde aquí, desde la Ciudad de México. Espero verlos pronto y les deseamos, de verdad, les deseamos una feliz Navidad, un próximo año y si Dios nos quiere, estaremos, estaremos con ustedes. Hasta la vista. Bye. Bye.